Al ritmo de Huayno, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inauguró 18 escaleras, 18 pasajes y 10 muros de contención en las zonas de Irmitaño, Ispallet e Independencia. La burgomaestra destacó que a diferencia de gestiones pasadas, estas obras están hechas pensando únicamente en el beneficio de la población. ¿Qué cosa tienen de mejor? Que tienen ahora una dirección. Dicen, ¿qué cosa dicen? Asentamiento Humano, Bellavista, El Tapado, sí o no. Independencia. Pasaje Santa Rosa, número 8, izquierdo o derecho. Ya tienen una dirección. Donde antes aparecía un nombre de un alcalde, ahora hay un número que les permite tener una dirección. Las obras fueron ejecutadas por el programa Barrio Mío y demandó una inversión de más de millón y medio de soles. Con ello se beneficiarán a más de 1.500 vecinos que recibieron capacitación de defensa civil y el programa Adopta un Árbol, aunque expresaron que aún faltan mucho por hacer. Hoy día es un motivo de la inauguración de nuestras escaleras y tenemos el placer o honor de tener a la alcaldesa acá presente. No solamente para inaugurar las escaleras, también para decirle que también este pueblo necesita más obras. ¿Cuáles son las horas a realizarse? Muros de contención, más escaleras, losas deportivas. Luego de la inauguración, los vecinos disfrutaron de la fiesta Barrio Mío, que contó con concursos gastronómicos, talleres para niños y un concierto.